Lizzy, para I'm Nike, yo, eh, Nike, yo Si hoy te preguntas cómo estamos Cambiaba el ambiente cuando entramos, eh Como si pastillas la montamos Hiciendo un trago nos activamos To' lo mío You over know Nos quedamos con to' Flow, hijo de Dios Vamos a hacerlo como es Aunque todo lo tenga siendo al revés Vamos a hacerlo como es O si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Dios me dijo que nací pa' ser un líder Aunque quizás yo no quiera La gente me sigue como quiera Hay gente en tu vida que te sigue donde quieras Así que ten cuidado donde lo llevas Ya no quiero juzgar, ya cambié de ruta Ya no puedo hacer a lo que a mi canela le gusta Vivir una vida sin Jesús eso me asusta Yo ya no discuto, eso no me discuta Porque Si hoy te preguntas cómo estamos Cambiaba el ambiente cuando entramos, eh Y Como si pastillas la montamos Hiciendo un trago nos activamos To' lo mío You over know Nos quedamos con to' Flow, hijo de Dios Vamos a hacerlo como es Aunque todo lo tenga siendo al revés Vamos a hacerlo como es Como es Por si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como es Como es Aunque todo lo tenga siendo al revés Vamos a hacerlo como es Como es Como es Por si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como es El bien y la mel si me persiguen El éxito de los injustos nunca me aflige Si prosperan en su camino al final no me fije Pues tengo mis ojos fijos en la rock en ella me fije Y estoy fija como el concreto y nada me separa Porque donde llegó su amor cualquier duda se para Donde Jesús entra el ciego ve y los ojos se paran Solo cambio su presencia por ninguna pinta cara Mírame a la cara Puede que me llamen rara Háganlo a su forma, de mi forma no me moverán Él me viste de lino fino, no hace falta Sara Mírame a la cara Puede que me llamen rara Háganlo a su forma, de mi forma no me moverán Él me viste de lino fino, no hace falta Sara Si hoy te preguntas como estamos Cambiaba el ambiente cuando entramos Como sin pastillas la montamos Hiciendo un trago nos activamos Todo lo mío You always know Nos quedamos con todo No hijo de Dios Vamos a hacerlo como ve Como ve Aunque todo lo tenga siendo al revés Vamos a hacerlo como ve O si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como ve Aunque todo lo tenga siendo al revés Vamos a hacerlo como ve Como ve O si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Como ve On in On in Aquí Ok Lise Para Nico M Oh Como ve Ya Vamos a hacerlo como ve ¡Suscríbete!